El ex comandante del ejército número 58 de Rusia, Iván Popov, ha sido arrestado bajo sospecha de fraude a gran escala, según informó la agencia estatal TASS el martes. Aseguraron que un tribunal militar había ordenado la detención de este mayor general. El año pasado dijo que había sido destituido tras decirle a la cúpula militar la verdad sobre la entonces grave situación en el frente de Ucrania. Cuyo indicativo militar era Spartakus y que comandaba unidades rusas en el sur de Ucrania, Popov mencionó explícitamente las muertes de soldados rusos por parte de la artigería ucraniana y dijo que carecían de los sistemas de armas adecuados y de reconocimiento para contrarrestar.